La productora con el sueldo más grande y acudió con los directivos para que le dieran un aumento de sueldo, pues sus compañeros hombres ganaban más que ella solo por ser hombres. Este secreto hizo que Adela Micha recordara un momento similar que vivió durante sus años en Televisa. La periodista contó una anécdota de cuando ella era conductora del programa ECO, proyecto liderado por Jacobo Sabludowsky. Adela dijo que un día Emilio Azcárraga Milmo la llamó para que fuera a su oficina, y este le pidió a la periodista que ocupara el horario de la madrugada, a lo que ella contestó, «Mire, lo voy a hacer porque yo no le puedo decir que no, pero págueme más». Emilio Azcárraga accedió a la petición de Adela y le asignaron los horarios de la una, tres y cinco de la madrugada, pero en el momento en el que Micha cobró se dio cuenta de que no le pagaron el horario de la una, pues Ando era considerado como madrugada. Adela acudió con Sabludowsky para que le ayudara, pero salió peor, pues le asignaron los horarios de dos, cuatro y seis de la mañana, y seis de la mañana, a M. No es considerada madrugada. Aquí te dejamos el vídeo para que juzgues por ti mismo. ¿Qué opinas de las declaraciones de la periodista? Con información de la saga y el N.N. fotografías propiedad de Hilo Directo y Opina MX, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!